Internet a un paso de tu casa La vereda de La Alhambra es la vereda más pequeña en el municipio de Ragombalia. La economía fuerte en esta vereda es la capicultura y la ganadería. El medio ambiente también es una prioridad de Mintic y su operador Skynet de Colombia. Por eso, con la conectividad que ofrece el proyecto Kioscos Vive Digital, llevan información sobre formas de cuidar el medio ambiente a sitios tan alejados como la vereda La Alhambra, en Ragombalia, norte de Santander, y contribuyen a construir un mejor futuro. Mi herramienta principal son los NIPs, porque a ellos les llama mucho la atención esto, de venir a hacer tareas, de que de pronto yo les enseño a dibujar, a pintar en PowerPoint, utilizar Word. Urusitas es un hogar de bienestar familiar que hace parte de una asociación llamada Azochinacota. En una asociación con la Asociación de Chinacota y aquí, en el Kiosco Vive Digital, hicimos el proyecto de las tres R, reducir, reutilizar y reciclar. Es sensibilizar tanto a los niños como a los padres de familia, lo importante que es cuidar el medio ambiente. Nos apoyamos en el Kiosco Vive Digital y averiguamos toda la información sobre cómo podemos reciclar con los padres de familia y los niños. Realizamos diferentes manualidades como son cortinas, materos. La gente empezó a agarrar conciencia, ya vamos a más de año y medio, todos están muy contentos y ahora toda la gente de la vereda La Alhambra recicla. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.